Buenas tardes, pase por favor Bienvenido, bienvenida A la entrevista de trabajo Exactamente, el día de hoy vamos a hacerle una entrevista de la personalidad Para saber si su perfil es apto para entrar a nuestro trabajo Usted debe saber que para nosotros como empresa es muy importante Considerar el estado mental de nuestros futuros trabajadores Y es por eso que el día de hoy me encuentro haciéndole la entrevista Si en algún momento usted siente que alguna pregunta es muy incómoda Y no desea responderla, por favor hágamelo saber De todas maneras le voy a pedir que por favor me responda rápidamente las preguntas Y no intente formularlas muy bien O sea, piense y dígalo primero que se le ocurre para que si el test sea más verídico Ok, muy bien Ya explicadas las reglas me encantaría comenzar con las preguntitas Siéntate en toda la libertad de ser honesto y honesta No hay pregunta correcta e incorrecta Solamente es para analizar la capacidad de su personalidad Muchas gracias y ahora sí Póngase cómodo que voy a iniciar con las preguntitas Primera pregunta ¿Suele caminar, moverse o comer con mucha rapidez usualmente? Dígame uno si no es cierto Tres si es cierto Y dos si es medianamente cierto Perfecto Siguiente ¿Suele terminar las frases de las personas? Perfecto Cuando algo le incomoda Suele usted responder hacia el enunciado de la persona con Así o aja o mmm bueno Ese tipo de frases ¿Seguro? Perfecto Se siente irritado o irritada Cuando ve que un carro va a una velocidad muy lenta Pero usted se siente muy irritado Muy rabioso Muy enojado O es como que le da igual Del uno al tres Perfecto Dígame que apunte eso Considera muy molesto Tener que hacer cola Para poder ingresar a un restaurante Perfecto Considera usted intolerante Que vea a personas hacer tareas fáciles para usted Muy lentas Por ejemplo Usted puede imprimir algo con facilidad Pero ve que hay otra persona que le cuesta más trabajo Y lo hace más lento Esto lo enoja Mucho Es intolerable para usted Ok Déjeme apuntarlo Cuando usted acaba de hacer sus quehaceres O de hacer las cosas que tiene pendientes Suele descansar o busca hacer más quehaceres Usted es una persona que cuando se le mete una pregunta a la cabeza La tiene que responder en ese momento O digamos que puede esperar más adelante para investigar sobre ello Digamos es la persona que usted quiere en ese momento Resolver todas sus dudas Ahí mismo estás en el baño y ahí mismo quieres resolver Por qué los mosquitos duran un día O algo así Lo voy a apuntar Mientras usted está en sus descansos Suele aún pensar en las cosas que tiene que hacer En los proyectos, en los exámenes En qué hacer es Sigue pensando a pesar que está en descanso Suele acentuar las palabras más importantes O que usted considera más importantes En los enunciados que dice Un ejemplo Usted dice A mí me gusta realmente comer arroz con papa Ese me gusta Sabe que es importante y lo acentúa bastante ¿O no? ¿Qué tanto lo hace? De 1 al 3 Perfecto Usted es de las personas que se va de las conversaciones Porque le parece que el tema es muy aburrido Claro, se va y muestra desinterés total Ok ¿Se siente un poco culpable Cuando está descansando Y no haciendo trabajos O qué hacer es Ok Suele ser una persona Que causa primera impresión en otras Una primera impresión buena Ajá Claro Reformulo para que me entienda Usted suele causar Una buena primera impresión En las demás personas Ok Díjeme que lo ponga Cuando usted está discutiendo Suele golpear El puño con la mesa O con la pared Para acentuar más El punto O el argumento Que está dando Ok Acepta trabajos Usualmente que son muy difíciles de hacer Solo para quedar bien Claro Claro O si no O si no digamos que Acepta cosas que no todos aceptan Y usted sabe que es muy difícil aceptarlo Pero igual lo hace solo porque Quiere causar una buena impresión Perfecto Cuando está molesto o molesta Usualmente aprieta la mandíbula E incluso hace rechinar sus dientes Del 1 al 3 ¿Qué tan cierto es? Siendo 3 muy cierto Y 1 nada cierto Y 2 medianamente cierto Perfecto ¿Usted puede hacer amigos fácilmente? ¿Le resulta sencillo trabajar en grupo? ¿No suele sentirse incómodo en situaciones sociales? ¿Le gusta con frecuencia ser el centro de atención? ¿Prefiere llamadas telefónicas antes que mensajes de texto? Perfecto Perfecto ¿Tiene un grupo de amigos amplio? ¿Estar solo aunque sea por poco tiempo lo aburre mucho? Ok ¿Puede rodearse cómodamente de personas que no conoce? Perfecto No le gusta guardarse las cosas buenas para usted Y suele compartirla con las demás Eso es muy bueno ¿Usted cree que muchas personas lo conocen? O sea si camina por la calle Usted piensa que van a saber quién es y algo así Perfecto ¿Usa mucho en las redes sociales? Ok Ok esto es algo muy importante la verdad Listo ¿Motiva usualmente a las personas a salir adelante? O sea es una persona optimista con los demás ¿Le gusta pasar tiempo con la familia y organizar encuentros familiares? Ok ¿Le gusta ir a fiestas o eventos? ¿A menudo usted piensa en voz alta? Ok Su lengua suele ser más rápida que su cerebro Su lengua suele ser más rápida que su cerebro O sea habla antes de pensar Cree que tiene una muy buena paciencia hacia los demás Ok El silencio le parece muy incómodo Suele hablar mucho Ser una persona muy habladora Perfecto Sus amigos siempre saben lo que está haciendo porque les manda audios o fotos todo el tiempo Es bueno contando historias o chistes Eso es bueno saberlo ¿Le gusta mucho pasar tiempo de calidad con su familia como ver películas o ir a restaurantes? Perfecto Puede recordar acontecimientos que han pasado en su vida con mucho detalle Acontecimientos importantes Suele memorizar cosas con facilidad Le suelen interesar las cosas muy rápido Digamos que usted ve algo y le interesa Esto suele ser muy rápido No suele confiar en su imaginación Ok Es una persona que prefiere averiguarlo por su cuenta antes de pedir ayuda en algo Perfecto Tiende a analizar mucho las cosas que pasan a su alrededor Está bien ¿Le resulta molesto o incómodo hablar con metáforas? Ok, eso es importante Lo voy a apuntar, está bien ¿Se considera una persona con los pies en la tierra? ¿Le gustan los deportes físicos? Piénselo bien, a ver Ok Se le da bien Reconocer rápidamente el verdadero estado de ánimo de las demás personas Por ejemplo Si un amigo se siente mal pero le dice que se siente bien Usted reconoce eso y se da cuenta que está mal realmente Ok Tiene buen equilibrio y coordinación Suele prestar atención a los detalles Perfecto Cree en el arte Tiene un buen sentido de la orientación Perfecto Tiene un buen sentido del humor Es muy objetivo en sus palabras Esto me parece importante Tiene un buen sentido de la moda Suele recordar nombres de personas que recién conoce con facilidad Cuando ve a alguien reírse, usted también se quiere reír Cuando ve a alguien llorar También tiene ganas de llorar ¿Le resulta fácil hablar de sus sentimientos a usted? ¿Sigue más a su corazón que a su mente? Tiende a ser supersticioso Tiende a ser supersticioso Ok Es religioso Expresa sus emociones libremente Puede saber como es una persona solamente por ver como actúa Perfecto Se siente incómodo al llorar frente a otras personas Piénselo un poquito, no se preocupe Es una persona muy pacífica que tiende a evitar las confrontaciones A veces suele mentir para hacer sentir mejor a las personas que quiere Conecta bien con los animales Cree que hay cosas que no se pueden explicar con la lógica No le gusta la política A veces sus emociones se descontrolan con facilidad Perfecto No se preocupe Cuando pasa por problemas personales Suele pedir ayuda a sus familiares Y a sus amigos Sabe muy bien diferenciar lo que está bien de lo que está mal Le motiva a recibir refuerzos positivos Como un premio o palabras de aliento De las personas que quiere para hacer o seguir haciendo esa acción Claro, por ejemplo Usted empieza a llegar muy temprano al trabajo Y su jefe siempre le dice Muy bien, sí, así que te voy a dar un aumento Eso le motiva o le da un poco igual Perfecto Cuando usted va a decir algo Suele pensarlo dos veces para no ofender a alguien ¿Usted se considera un mal mentiroso? Perfecto ¿Suele darle ansiedad la incertidumbre? Ok Cuando usted hace un horario de su vida en general Decide ¿Le gusta mejor dicho que se cumpla todo al pie de la letra? ¿O es consciente que pueden haber cambios ligeros y eso no lo frustra? ¿Cuál era? Perfecto No soporta vivir en un entorno desordenado ¿Qué tan cierto es eso? Perfecto ¿Suele tener mala memoria a corto plazo? Perfecto ¿Es una persona muy centrada y orientada a cumplir todos sus objetivos? Perfecto ¿Usualmente hace listas que debe cumplir todas las actividades que están en ella? Perfecto Suele decirle a las personas que todo estará bien para calmarlas aunque usted sabe que no todo estará bien O es más realista Tiene planificada la mayor parte de su vida ¿Qué tan cierto es el enunciado? Trabajo bien Bajo presión ¿Qué tan cierto es el enunciado para usted? Trabajo primero y luego me divierto Muy bien Listo Acabo de terminar toda la entrevista Así que los resultados se los daremos mañana ¿Me puede brindar su número telefónico por favor? Listo A este número le voy a enviar un mensaje Con todos los resultados Para ver si usted pasó la prueba de personalidad Y podamos aceptarlo en el trabajo Realmente estaría muy muy feliz de que usted sea Ya que por lo que me ha comentado Nos parecemos mucho Y yo estoy acá trabajando ¿verdad? Entonces lo más probable es que tú también Vengas aquí a trabajar Así que nada Estoy muy contenta de haberte conocido Mucho gusto Nos vemos luego Estate atento a tu celular el día de mañana Muchas gracias corazón Por haber llegado hasta este minutito del video Si a Dios te gustó Por favor no te olvides de darle like De comentar y de suscribirte Es gratis Y me ayudarías mucho, 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 mucho Con el algoritmo de YouTube YouTube, YouTube, YouTube Tú y yo nos vemos en un próximo 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 videíto Adiós 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 Lávate las patitas Y te doy un fuerte abrazo Duerme y descansa Muy bien Besitos en tus patitas Y recuerda Poner alarma si tienes mañana que despertarte temprano Y fíjate si tu celular tiene Batería Adiós 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 Adiós